Ma dale bo con chor. El negro de mierda. Aquí, te voy a weniger. Festival. E Una vez te guardes por los dientes... ...y te lo entras a cepillar. Hoy te guardeo por tus talentos, a ver si lo mejoras. PERO NO COMO VENGO Y ganze. No me importa, lo hacemos. Yo vengo y te profamo. Vos amigo mío, ahora vos veniste a hacerme en mano... Pero en serio, en cementerio, hermano, tu sangre derramo Desentenderte, está fluido No lo podes ver, tu castillo está construido Pero no me interesa porque esto va a empezar Tu castillo de ladrillo te lo parto en la cabeza Eso sí, dos hermanos míos Conen muchas veces, te gané nuestro desafío ¿Quién sabe? 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 Me falta nada ya Viene la frida y encima la fralla ¿Quién habla de que me vas a batear con mi talento? El último que me partió con mi talento murió en una batalla Un estilo que te mata más No entendés que vengo, te hago una cicatriz Un momento que gané de pedo Le gano porque soñé en pedo Si te me ganas va a ser un pedo Porque me peinan los pelos de la nariz ¡Beeeee! Un dolor espantoso No entendés que vengo entonces y te acabamos Tu mente te la amamos ¡Ehhhhh! ¡Ehhhhh! No entendés que vengo entonces y les sañamos ¡Voteva de este tema! Entonces te llamo Mi casa la desalojamos Así es malo Entendés que vengo encima galo Pones de la mano, pones de la mano, pones de la mano, pones de la mano, la amamos con buena inteligencia. ¡Y vos me ganaste! ¡Vale, bachos! ¡Ocraño! 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 Te vas de este tema y lo aseguro, que va a estar muy oscuro, prematuro, pero espera que mi ferma está en tu futuro. Te vas de este tema y lo estructuro, puede ser que te mato y encima voy a ser duro. Pero la verdad que te muestro como sos un embrión, te voy a agarrar el culo, te lo voy a marcar con mi cinturón. No te pensé más de nada, ¿entendés Lulo? Que yo te mamo la mente con inteligencia mientras vos me amas el bulto. Sale muy bien, no entendés que no he estado justo, tu talento no es talento, solamente es talento dentro de este muro. No te vayas del tema y estás seguro, que tu mente puede perder, entendés que si se va estoy tranquilo. Este se hace que es muy buen rapero, pero de este rapero toda su vida robó estilo. Estamos arrancando así, me parece que es un vagón. Te lo saco siempre la improvisación. Dicen que me pega con el cinturón. Hermano, vos sos piquera, vos utilizas un cordón. Así que vos toca... Ah, no, cinturón. Me parece que lo vengo y yo no pego freno. Me mama la mente porque este violino es DJ Memo. Que la rima siempre condeno. Que querés vos que desprobar de mi veneno. En cambio me parece eso es insalubles. Y este hijo de puta solamente lo respugno. Nada que ver que me hablas del freestyle. Si esto es mi escuela y vos no sos mi mejor alumno. Así que toca que sabés del rap. Toca mis pelotas que de eso sabés mucho papá. Así que vos ca la rica es muy pronto. ¡Cambo! ¡Ah! ¡La corcha de tomada! ¡Yo tiro 1, eh! ¡Yo tiro 1! ¡Yo tiro 1! ¡Dale, cuánse, dale! ¡Yo tiro 1! ¡Ey! ¡Ey! ¿Todos te crees que son unos más echados como vos, pelotudo? ¡Oh! ¡La rodilla, Juan! ¡Ay, del p***! ¡Les olvidas, macera! ¡La rodilla, macera! ¡Oh, baby, machos! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Ya no es el 1! ¡Go! 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 Yo tiro palabras duras y vos no sabés la cultura Hermano mío, chupame bien la poronga Estamos teniendo que no me importa si paso de ronda Porque vos amigo, vos quisiste hacerte freestyle En cambio con los ranchos yo vine a disfrutar Yo, este rapper en la moda solamente se da cuenta Que en talle solo uno ocupa Me da risa que diga con el chupame la poronga Le dice chupame la poronga todo, pero la poronga nadie se la chupa Es lo bueno, está saliendo tan tranquilo No entendés que lo mío es puro fuego y te quema Conec, nos subimos al escenario, no la moché con la letra Se subió al escenario, la mochó en los dos temas No entiendo cómo sale la oración Come el fideo, encima esa humillación quedó grabada con video Y lo peor de esto, te digo maricón Que ese video que tenemos que es una mochada lo filmó Cristón ¡Tiempo! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y yo lo presenté! ¡Pasa Conec! Y yo lo presenté y se para, lo presenté yo ¡Gracias! ¡Gracias!